La fiebre te encendía, oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa, Revoluciones por Minuto, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Muy buenos días, chicos, buenos días a Alex, tenemos a Alex de vuelta aquí en la casa en el día de hoy, la casa de Revoluciones, Alex, ¿cómo te fue esas vacaciones? Muy bien, aprovecho para decirles feliz año, para los que todavía no me he tenido la oportunidad de conectarme con ellos, por ejemplo, con ustedes, les deseo un feliz año nuevo, que vengan muchas cosas y mucha adrenalina, por supuesto. Claro que sí, estamos comunicables a través de Alex. Estamos a través de todas las redes sociales, ya les vamos a decir cuáles son, pero principalmente también estamos en las aplicaciones, en sus celulares, en los Android, en los IOS, cualquier dispositivo le sirve esta aplicación llamada Viva FM Orlando. Exacto, ¿dónde vive la salsa? ¿Dónde vive la salsa? La 99.5. Sí, señora. Claro que sí, también estamos comunicables a través de RadioRPM.com, Bombi. Y 407-260-000. Ok, también estamos comunicables a través de Facebook Live, estamos. Marte y Turino en Facebook. Ok, estamos ahí, en vivo y a todo color. También estamos comunicables a través de RacingSyncMag.com, ok. Y para todos aquellos, tenemos un nuevo web, una nueva página, ¿verdad? De RadioRPM. Así es que el... Salgan de la piedra. Sí, así es que prontito, ¿verdad? Tenemos una nueva página ahí. Quiero tomar rapidito la oportunidad, Alex, Bombi, de que estamos en solaridad con nuestros hermanos allá en Puerto Rico. Sí, totalmente. Como la situación que están pasando, que están viviendo actualmente, ahora mismo, ok. Las líneas están abiertas para todo nuestro público. Recuerden que ustedes son los que activan nuestras ondas radiales con el teléfono 407-260-0000. Si usted quiere llamar, cualquier parte de la isla que nos estén escuchando, miren, las líneas están abiertas para ustedes en el día de hoy. Un minutito eso cuenta para que nos cuenten acá que nosotros estamos acá comiéndonos las uñas, ¿eh? Porque sabemos que están viviendo una situación sumamente, sumamente mal allá en Puerto Rico. Oiga, en horas de la mañana se presentó otra réplica bastante fuerte. Y esto colapsó el servicio de electricidad en la isla y se quedaron incomunicados. También las telecomunicaciones colapsaron y familiares aquí, tanto en la Florida como en otros lugares, no han podido tener acceso a comunicación con ellos. Exactamente. Y estaremos atentos a eso también. Por favor, así es que si alguien nos está escuchando, que sabemos que hay mucho fiebre allá en Puerto Rico, cualquiera. Aquí las líneas están abiertas. Alice va a estar pendiente a las líneas en el día de hoy. Así es que es todo para nuestro público. En el día de hoy, como de costumbre, pues rapidito vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas. También vamos, tenemos varios temas que vamos a hablar en el día de hoy. Es una buena idea comprar un auto de renta. Eso, eso es un tema. It depends. Ok, eso, eso tiene disputa ahí. Ok, también vamos a hablar con una chica, Mayra Barbosa, directamente desde Puerto Rico. Ella es de la Fórmula 1 y está sumamente consternada. Así que vamos a hablar. Ella está en el centro de la isla. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí, por el centro de la isla. Vamos a hablar también con Tato Hernández, directamente desde Puerto Rico. Así que pendientes, ¿verdad? No se lo pierde. Porque este señor nos va a contar qué es lo que está pasando allá. Porque acá nosotros de veras que estamos muy preocupados con nuestras familias que tenemos allá en Puerto Rico. Así es que los números a llamar una vez más, 407-260. 0-0-0-0, no hay excusa. Exactamente. Vamos ahora a un corte comercial. Vamos a esperar por el director. Así es que vamos a un corte comercial. No lo quites y ya volvemos con mucha información. Espera un momento. ¿Para qué un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza? Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores, grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos anti-freeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria hacia el Salón, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Briega tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos. Estás escuchando Revoluciones por Minuto con Magda Bombe, Alex y Luis. En el día de hoy, demos la bienvenida una vez más a Alex, que la pasaste extraordinariamente. Te ves muy bien. Gracias. Llegó flaquito. Es que la... Llegó flaquito. ¿Qué comiste por allá? ¿Dónde fuiste? No, estuve solamente en Cali, estuve por los alrededores de la ciudad, disfrutando de la zona campestre, de la zona rural, disfrutando de piscinas, de ríos, de la gastronomía. La pasé muy buena. ¿Con la familia? Con la familia siempre, 100% la familia. La primera primero. La familia primero. Qué bonito. No tuve tiempo para los amigos, solamente para la familia. Muy bien, muy bien. Eso está bueno. No se da todo lo día. Ya, eso está bien. Bueno, pues continuamos aquí, Bombe, en el día de hoy. Y tenemos muchísimas cosas de que hablar en el día de hoy. Exactamente. Bueno, señoras y señores, nos indican que tenemos una llamada de Tato Hernández directamente desde Puerto Rico, el cual nos va a informar la situación que está pasando en Puerto Rico. Tato, adelante. Buen día y Happy New Year. Happy New Year para ti y para todas las panas y cada de la aceleración. Estamos acá en Puerto Rico, concernados con todo lo que está pasando. A la gente de Orlando, Cristina y la Florida, que tienen familiares por acá, pues yo sé que la cosa es para preocuparse. Puerto Rico está sufriendo por unas ferias continuas de temblores que están poco a poco haciendo daño y tocabando lo que es el área sur de Puerto Rico. Hemos tenido ya un par de terremotos de gran intensidad de 6.4. Por ahí tengo hasta la mañana. Yo me encontraba en una reunión en un banco con mi hermano para terminar con unas cuestiones del equipo de pelota que él tenía, los atendientes de Manatí. Y ocurrió un tendor de 6.0 y aquello fue un poco increíble. El edificio se movió. Luego de ahí han pasado unas cuantas réplicas de 4.8, 5.2, 4.4. Y esa zona del área de lo que es Ponce, Peñuela, Guayanía, Guánica, hoy a que amanecido está temblando demasiado. Ahí, con el pasar de los días, estos movimientos celúricos están no solamente en el sur, se están más moviendo para el centro o norte de la isla. Ahora mismo hay unos cuantos puentes que han cedido, y hay unos cuantos puentes en el área metropolitana que están enseñando grietas y fisuras que hay que repararlas. Ahora mismo hay uno en la Martínez Nadal que el tránsito está parado allí por eso. Y la cosa no nos pinta, bueno, Dios nos coja con pesado y uno no tiene palabra para explicar todo esto en la angustia que está viviendo nuestra gente del sur. Todos los que han ido a la pista, el complejo Tuque de Ponce, saben que allí cerca hay un restaurante de sándwiches. En horas de la mañana, cuando este terremoto 6.0, que fue en esa misma área, el restaurante le explotaron los cristales. Y tuvo una seria estatura adentro y sus padres se agretaron gravemente como si hubiesen tirado una bomba allí, ¿me entiendes? Y la verdad que es súper, demasiado de doloroso, de serio. La gente que está en incertidumbre, la gente que está en áreas de como no pueden tener edificios seguros para, en nostal, para protegerse. Porque esto no es como un huracán que viene lluvia y bien que no se protege. Aquí esto es que la pista tiembla, pero uno no sabe cuándo. Y hay mucha gente en la incertidumbre y hay mucha necesidad. El pueblo de Puerto Rico, pues, está ayudando. Y eso eran muchas caravanas para allá, para este fin de semana, ayudar a todas estas personas. Pero la cuestión es que esto no para, esto sigue. Y cada día se intensifica más y las réplicas, pues, son de más envergadura. Y yo lo único que pido es que hagamos oración a ver si esto sucede. Porque la verdad que estamos, el país está condenado, más esa área azul. Es lo que está pasando. Oh, Dios mío. No está fácil, no está fácil. No, y no, y tenemos muchísimas familias por allá. Mi hermana, fíjate que te puedo contar que anoche el que hizo de 5.2 a las 6 y 20. Yo estaba hablando con mi hermana allá en Puerto Rico. Ella vive en Cabo Rojo y ella me dice, mira, espérate un momentito que yo siento un ruido. Fíjate. Y minutos después, ella sintió que todo se movió. Aquello fue, olvídate, un desastre. Es una cosa increíble. La gente que pueda bajar de su teléfono Android o de su teléfono iPhone. La aplicación que yo tengo, que yo uso para ver todos estos movimientos perúdicos. Les voy a poner aquí el nombre para que sepan cuál es esta aplicación. Ahora, de los últimos 20 temblores que han hecho alrededor del mundo, de un ejemplo de 3.0 arriba que yo la tengo, los últimos 12, 13 son en el área de Puerto Rico. Ahora mismo acaban de pasar cuatro consecutivos casi, de 3.9, 4.0, 4.2 y 4.4. Y todo es en la misma área de entre sur, en el sur de Ponce, entre Guánicas y Peñuelas. Esa área por ahí. Y a la verdad que uno se conterna porque la plaza no está pasando todo esto que está pasando. Cuando es un momento de un huracán, es una tormenta, vemos el movimiento de traslación y nos quedamos para impacto. Aquí no. Y no sabemos cuándo va a ser y los resultados que esto va a tener. Pero poco a poco se va a estar pasando y a la verdad que está conternado con todo esto. La aplicación se llama QuakeFit. U-U-A-K-E-F-E-S-E-S-E-S-E. Es un símbolo como de una secundaria del movimiento. Esto cuando las máquinas registran esta aplicación que te da por área, mapa y lugar, que los viajes en el mundo donde siempre hay. Puerto Rico es uno. Se le pone todo el informe cerca de Puerto Rico para que vean por la gran modalidad que está temblando en nuestro país. Exacto. Mira, Tato, te voy a pedir que, por favor, la puedas escribir para que el público pueda tenerla porque no se escucha muy bien. Se escucha a veces entrecortado. Y yo sé que a todo el público le va a interesar esta aplicación. Sí, déjame deletrarla bien. Empieza con la Q. Ajá. La U de universidad. Ajá. La A de Alberto. La K de Kilo. La E de Eduardo. La F de Feliciano. La E de Eduardo. La E de Eduardo. Y la E de dedo. La aplicación se llama QuakeFit. O QuakeFit. QuakeFit. Sí, QuakeFit. Ok. QuakeFit. Así es que ya el público lo sabe. Se llama QuakeFit. y puede entonces ver qué es lo que está pasando y en diferentes partes, ¿verdad que sí? Y dónde, ¿no? Sí, dónde. En el caso de nosotros, pues yo la ajusto a Puerto Rico como principal movimiento y que todos los temblores que se registren de 3.0 en adelante, la aplicación se dice, esta aplicación se dice, luego de qué pasa, pues se informa qué pasó, dónde, la intensidad y el movimiento. No es que es una aplicación, no es que es una aplicación que te vale el sal cuando venga el terremoto, porque es un poco difícil, ¿no? Pero por lo menos es para dar información de dónde pasó la circunstancia, el área, el movimiento y la longitud de este remoto de este bloque, si es 3.0, 4.2, 4.4, como pues estamos viendo, que el demorante de la mañana de hoy fue hasta de las 8 y media, 8 y 40 de la mañana, pues fue de 6.0. Oh, hoy fue de 6.0, tú dices. 6.0, sí. Oh, my goodness. A eso de las 8, 8 y 40, 8 y 50 de la mañana, yo me encontré en una reunión, hermano, aquí en un banco y jamás en mi vida yo había sentido un temblor así, y más fuerte que el de 6.4 que yo estaba en mi casa. Eso fue para los días de reyes. Exacto. Oh, Dios mío. Bueno, yo lo que les pido al público, ¿verdad? Ah, ¿qué consejo tú le puedes dar al público? Porque verdaderamente todo el mundo está asustado, están consternados, pero que mantengan la calma, Tato. Lo más importante es, a la medida que las personas puedan mantener la calma, mantenernos en oración, los que tengan familiares, traten, a veces no los van a poder conseguir, ¿por qué? Porque como hay muchos sitios en Puerto Rico sin luz, de por ende la gente que tienen teléfonos están agotados por los movimientos que están pasando, los sistemas satelitares no están trabajando a perfección, la señal apenas sube no es muy buena, que digamos, todas las compañías de teléfono están trabajando con eso. Ok. Y hay más uso de las redes sociales, de por ende, pues, los sitios que tienen un poco de luz, o que tienen luz, pues, están brindando las noticias, los sistemas y eso, porque esté actualizado en su teléfono para que vea todo lo que está pasando, y a la gente que está en Puerto Rico, yo sé que es bien difícil, pero mantenernos en oración, mantener la calma, tenemos muchos niños preocupados, gente que lo perdió, todo se quedó con lo que tenía puesto, gente que perdieron sus casas, sus propiedades, sus carros, carros que se quedaron pinchados debajo de una casa con los juguetes del Día de los Reyes, tú sabes, y la verdad es que esa área azul, pues, estamos pasándola no muy bien. Hoy hay un movimiento de caravana, de artistas, de emisoras que están bajando para allá con ayuda para la gente y eso, pero mientras estamos celebrando eso, sigue temblando, sigue la gente con el miedo, sigue la gente con penumbra, porque nosotros estamos en el norte, a millas de los epicentros, y lo sentimos, imagínense ellos, que están en el medio de donde están pasando los epicentros. Exactamente. Eso es lo que es Guayanilla, Guánica, Peñuelas, Ponce y Yauco, eso se mueve, que es una cosa increíble, y la gente está bien asustada y bien contentada porque no estamos acostumbrados a esto, ¿me entiendes? Y pues hay niños que hay que educarlos de qué está pasando y por qué están pasando las cosas, niños que no entienden de por qué su casa está de una forma y ahora está en otra, papá y mamá que lo pierden todos de la noche a la mañana, aquel que con sacrificio durante años saldó su casa y ahora en un abril y cerrar de hoy no la tiene, se le derrumbó, se le agrietó, ¿me entiendes? Es un sinnúmero de cosas que estamos trabajando con todo eso. Correctamente. Bueno, Tato, sabemos tú, yo sé que, pues, yo lo que le podemos decir a todos ustedes es que mantengan la karma, es bien desastroso que nosotros estamos acá y tenemos familiares allá y no podemos hacer nada, ¿ok? So, por eso es que es importante mantener la calma. Muchísimas gracias, Tato. Cualquier cosita, aquí estamos a la orden. Ok. Bueno, parece que la comunicación... Yo estoy acá en el trabajo y tengo un sinnúmero de personas aquí, vamos a estar en contacto y cualquier cosa pues sabe que nos puede llamar inmediatamente y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, Tato. Ese fue nuestro amigo Tato Hernández directamente desde Puerto Rico, señoras y señores, así es que vamos a ver. Ahí Luis Felipe puso ya el, ¿qué es esto? El barcode que todo el mundo puede poner su teléfono y va directamente, obtiene la aplicación, así es que si usted está viendo el show, rapidito ponga su teléfono ahí, obtiene el barcode y lo lleva directamente a la aplicación. Sal de la piedra. Así es que, por favor, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas, buenos días. Buenos días. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mayra, Mayra directamente. Aquí estamos de tarde. Mayra Barbosa directamente desde Puerto Rico, corredora de Fórmula 1. Mayra, sabemos que la situación en Puerto Rico, lo que se está viviendo ahora mismo es espeluznante. Cuéntanos, Mayra, ¿cómo te sientes? Mira, Mayra, de verdad que hoy ha sido un día bien malo para mí, no sé si porque ya llevamos una semana que tenemos en este proceso, desde el domingo que pasó, comenzamos con los temblores, el proceso ha sido bien amargo porque desde el día uno que comenzaron nos quedamos sin luz, estuvimos varios días con plantas, como si hubiéramos estado en un huracán. Sí, prácticamente, ¿dónde estás? Estamos todos en el proceso ese de vivir sin descomunicados. Sí, pero Mayra, cuéntale al público primero, ¿en qué parte de Puerto Rico tú te encuentras ahora mismo? Yo me encuentro en Vega Baja, en el mismo centro de la isla. Ok, tú estás en el centro de la isla. En el centro, por eso es que he sentido un poquito más, porque como estamos más para el sur, pues he sentido un poco más la vibración y he estado con taquicardia. Sabemos que hoy, exactamente, hoy fue uno de 6.0, me indica este dato. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo actuó la gente de tu barrio? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? Mira, de verdad que todo, la mayoría, no he visto mucha gente en la calle. Porque la gente están en áreas o están protegiéndose de que pase algo en las casas. Aquí, el problema en esta, aquí, pues gracias a Dios las casas son un poquito más fuertes. Pero si hay consumideros, que es lo que a mí me ha tenido así con esta ansiedad, que como ha sido en la tierra, lo que son del mar, pues casi no se sienten más, pero tan fuertes. Pero ese de 6.0, bueno, lo sentí en el alma, horrible. Porque fue como que uno detrás, como si se sintiera uno detrás del otro, algo bien raro, pero tembló todo, ventanas. Entonces, con estos temblores están viniendo como unos vientos de huracán que son preocupantes, porque uno piensa, mira, se me va a ir lo que tengo ahí atrás, la calpa, se vuelan las alfumbras. Es como que desesperante, bien preocupante. Bueno, yo lo que te puedo decir es que mantengan la calma, porque eso es muy importante. Yo sé que decirlo y verlo venir es otra cosa, no es lo mismo estar allí, como yo decírtelo. Pero por favor, mantengan la calma, porque es muy, muy importante hacer eso. No, porque se pueden enfermar y luego los hospitales y es muy lejos llevarte. Entonces, va a ser, es como un caos. So, por eso, mantener la calma, tener las medicinas, ¿verdad que sí? Y son muchas cosas que hay que hacer. No es fácil. Yo soy María, María no fue fácil. Muchas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de nosotros, de la isla y de la gente de aquí, de Puerto Rico. Y yo voy a exhortar a la gente que tengan paciencia y que nos salgan a las calles, que dejen que las ayudas lleguen, porque ahora mismo hay mucha gente ayudando. Ya mañana hay un movimiento de los rapes, de Dari y Pina, que van a ir hacia el sur a llevar cosas. De hecho, hoy hay mucho, hay todavía gente llevando. Hoy yo tengo una amiga mía que es policía que hicieron movimiento para llevar cosas al área sur. Entonces, también el próximo fin de semana hay un club con el que yo, que son los que me ayudan, que están recolectando cosas y haciendo movimiento para llevar más cosas a esa área donde hay gente, ni el campo, que no quieren moverse de sus casas, pero están fuera porque hubo un temblor, ¿verdad? Se les cae el techo y pues entonces ellos se quedan en las partes de afuera, que es peligroso también, porque ahí están expuestos a aguaceros, a los vientos. Pero nada, hay que sobrevivir. Sí, Mayra, te quería preguntar. Claro, te quería preguntar, la prensa, la noticia, está llegando al público, está llegando al pueblo, están precisos ellos, ahí claro. Sí, de verdad el movimiento ha sido bien, bueno, todo el mundo está uniéndose, todo el mundo está ayudando. Lo bueno de Puerto Rico es eso, que hay mucha unidad. Exactamente. Y en este momento la necesitan. Aunque no hay mucha luz en todos, todavía no se ha recuperado en muchas áreas, la gente pues ya están preparadas por María, desde María se han preparado con plantas, con diferentes cosas para mantenerse comunicados, que ha sido lo importante y lo más bonito también, que se están uniendo y que mucha gente está ayudando. Exactamente. Pero tienen que dejarse ayudar, porque tampoco hay mucha gente que no se quieren dejar ayudar, que se desesperan. Exactamente. La ansiedad. No es fácil. Y es comprensible. No es fácil. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Mira, tenemos una aplicación ahí, te puedes meter a nuestro Facebook y estás viendo ahí la aplicación. Y puedes poner tu teléfono y es la aplicación de Quake Fit, que te indica dónde han sido los sismos allá en Puerto Rico y en todas partes, te indica en todas partes, ¿ok? Así que esa es una buena aplicación. Gracias a Tato Hernández. Exactamente. Una para Apple y una para Android. Sí, qué bueno, de verdad, que están pendientes a nosotros. Y nada, y les toco a la gente aquí en Puerto Rico que tengan calma, que yo sé que es desesperante y es triste, pero vamos a salir esto. Claro que sí. Tenemos que ser fuertes, mucha fe y mucha oración. Dios los bendiga. Ok, Mayra, y muchas gracias por tu información. Muchísimas gracias. Y a los muchachos, saludos. Igual, igual, te cuidas. Les quiero mucho. Igual, te cuidas. Y felicidades. Ok, feliz año. Gracias, igual. Ok. Bueno, esa fue nuestra amiga Mayra Barbosa, directamente desde Puerto Rico, informándolos cómo está la situación allá con todos estos sismos que están sucediendo en la Isla del Encanto. Y no tan solo ahí. Macho, están por todos lados. Esto está sucediendo en todas partes del mundo, Alex. Bien. So, vimos que allá en México también están sucediendo. Muchos sitios. En Perú. Bueno, están sucediendo en todas partes, pero que le ha dado más fuerte a nuestra isla. Y el malo fuego que están pasando. Por la falla. Fíjate que esto es una falla que hay allí. Y te voy a decir, fíjate, porque estuvo bien, bien curioso para mí, la falla que la encontraron en 1999. Y se llama la falla de Punta Montalva. Ok. Que desplaza una placa tectónica. O sea, así se llama. ¿What? Tectónica. Mira cómo se ve eso, hay un peligro. Así es. Mira eso. De verdad. Se llama la falla de Punta Montalva. Ahí es. No, mírala ahí. Y ahí la pueden ver. Ay, ¿todavía? Ah, pues la que la estoy viendo soy yo. Hubo algo ahí. Es que el director está ahí, está buscando, está buscando, lo sabemos. Bueno. Hay que ser fuerte, Marta. Cuando pasan estas cosas, hay que unirse, dejar las peleas, las discusiones. Y todo el mundo ayudarse uno al otro. Exactamente. Yo estuve allí en María y no fue fácil. Hay que ayudarse. Pero hay gente que no quiere salir de sus casitas y cosas, pero después vienen las cosas malas, los malos resultados. No, pero mantener la calma. Y sabemos que tenemos mucha gente mayor allá en Puerto Rico. Que ellos saben, porque déjame decirte, en Puerto Rico ha temblado siempre. Siempre hay sismo, pero esta vez son continuos y muy grandes. Esta vez no ha parado. Es algo. Y ahí están viendo la falla. Ahí la puso Luis Felipe. Ahí están viendo lo que está pasando allá en Puerto Rico y es espeluznante. Ahí está la falla. No es fácil. Ok. Oye, saluditos para Mayra y para Juan Ramos. Felicidades. También para Visito Lebrón, que nos están escuchando. Saludos a ellos. Así es que muchísimas gracias por siempre estar en sintonía aquí en Revoluciones por Minuto. Ok. Y, pues, ¿qué tienes por ahí, Bombi? Porque yo sé que tú tienes... Hoy, oh, vamos a pasar rapidito, Luis Felipe. Está pasando hoy algo bien importante en la pista de Bradenton. Ok. Se llama Street Car Takeover. Ahí lo tenemos. Ya mismita va a salir por ahí. Oh, ahí está. Street Car Takeover. En el día de hoy, hoy, ¿verdad? Ayer y hoy. Es ayer, es viernes y sábado. Drag Racing. Ajá, tenemos muchas cosas allí. $20 para expectar $45 para el Tech Card. Niños menos de 12 años son gratis. Exactamente. Eso va a ser bueno. Street Car. Allí va a temblar la brea. Allí va a temblar la brea. Es un Street Car. Eso causa el aire. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Eso es bueno. Sí, es bonito. Sí. Tenemos por ahí. Eso está sucediendo hoy en la pista de Bradenton. ¿Verdad que sí? Está muy, muy, pero que muy interesante. En el 18. Breaking News. ¿Qué tenemos por ahí? No, no, Breaking News. Ajá. Breaking News. Ok, Breaking News. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando por ahí? Breaking News es una pista de... Ah, Maple Grove. Maple Grove. Bueno, le quiero decir a nuestra gente que si quieres tener, alguien que quiera comprar nuestra pista de Maple Grove, está la venta. Alguien por ahí que sea millonario. Ocho millones. Si tienes ocho millones de dólares, podrás comprar la pista de Maple Grove. Y fíjense, esta pista está desde el 1962, tiene 450 acres, que esto es como si fueran 14 parcelas juntas. Larguísimo. Ay, mamá, qué grande. Ok. Así es que tiene dos licencias de licor. Eso es muy importante. Se puede beber allí entonces. Allí sí se puede beber. Allí te puedes dar el palo, el traguito. Con la mano derecha y la mano izquierda. Y la mezclita. Exactamente. Dos licencias de licor y la pista es bien chulita, bien linda. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Quieren ocho millones. Ah, eso no es nada. Ocho millones. Ah, ¿qué tú crees? Vamos al banco. ¿Ah? Vamos al banco. La compramos. Es que ya hace frío, no le podemos mudar. No, no me gusta. Ahí hace frío. Esto es por ahí arriba, hace mucho frío. Yo dejo allá que la... Es tremenda pista por hacer frío. Que la compre otro que tenga ocho millones para gastar en Maple Grove. Que tenga ocho millones frío. En Persevanía. Bueno, hay tanta gente por ahí que se jartan, que son millonarios. Que compren otra más. La pueden comprar. ¿Verdad que sí? Otra más. Sí, y eso es lo que necesitamos. En Maple Grove, en Persevanía, necesitamos eso. Ok. No hay English Town, so we need something. Mira, fíjate que eso es una buena pista para comprar. Así es que no tenemos ninguna llamadita por ahí. Estamos... Ok. ¿Qué más tenemos por el día de hoy? Eventos. ¿Qué otro más tenemos por ahí? No, tengo la Team Mal Atrevida, 675 a 193. Y la Mary Racing a Manuela, 792 a 184. Felicidades. Felicidades. Ok, felicidades. Creo que Abel Burgos también está votando con la atrevida. Sí. Felicidades para Abel y un aplauso. Abel Burgos. Ok. Oye, y no se me puede pasar el cumpleaños de Tito la Cura, que fue ayer. Así que Happy Birthday para Tito la Cura. Ok. También felicidades y un abrazo y un saludo para Demencia. Ok. Saludos a Demencia. Para Nidia. Que siempre nos están escuchando. Sí. Así es que... Aunque estén trabajando, están ahí escuchando. Aunque estén trabajando. Eso vale. Eso vale. Saludos al taxi también. Yeah. Michael Elizondo dice, hola Magda, ¿cómo estás? Michael, estoy muy bien acá. Yeah. Sentida por mi familia allá en Puerto Rico, pero todo aquí en el centro de la Florida se ve muy bien. Viene lluvia, lo único. Viene la lluvia. Viene la lluvia. Necesitamos lluvia. Necesitamos lluvia. Pero un saludito para toda esa gente que siempre se ponen en sintonía con nosotros de cualquier parte del mundo. Muchísimas felicidades en este nuevo año. Sí. Y que Dios los bendiga a todos. No se levanten de la cama y están escuchando el show. Eso vale. Pero, Bombi, tú tienes bullying. No, no se les bullying. No. Que un par de gente por ahí son... Bueno, no se levantan porque es a las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, pues ya tú sabes. Mira, Mayra Balboza dice, felicidades a Tito. Yo creo que cumpla mucho más. Ahí está. Mira, un saludito directamente desde Puerto Rico, desde la chica de Fórmula 1. Ahí está, Tito. Ok. Tito, yo creo, anoche no sé qué pasó, pero no lo pude ver, pero vi una botella media vacía allí y un par de vasitos. Vígame Dios. No sé qué pasó con la mezclita. Sí, no sé qué pasó con la mezclita. Con mucha mezclita. Sí. ¿Verdad? Y Luis Felipe ha estado enfermo en estos días, bastante enfermo. Así es que... Sí, no, bien. Tienes que cuidar de ti. Está enfermo, pero seguimos aquí. Aunque está enfermo, seguimos aquí. No sabemos si ahorita tenemos que ir al hospital, pero está muy bien. Está muy bien. Sí, hablando de fórmula, no se olvide que enero 22, enero 26, es la Rolex 24 horas en Daytona. Señores, 24 horas, son las 24 horas de Daytona que Alex, probablemente Alex nos acompaña en las 24 horas de Daytona y hay que tener pantalones para correr estas 24 horas. Y hay que tener una botella de vino. Y hay que tener mezclita. Pues se pone frío. A mezclita. Hay que tener una bota de vino. Sí, una bota. Bueno, nos indican que Edwin Sintrón y Nidia, ok, están en la casa de Revoluciones por Minutos. Ah, saludos a ellos. Saludos a Demencia y Nidia. Saludos a ellos. Ok, saluditos a ellos. Y pronto Demencia con la máquina. Ya, oh, sí. Está Tito, está el taxi, y pal, vamos a ver lo que pasa. El taxi. Sí, también con el proyecto. Así es que... Y volviendo a Bradenton. Felicidades. Ok, volviendo a Bradenton. Ok, el 18 de enero. Tenemos por aquí, Bombi, el Open Season. Sí, el Open Season de 2020. Ok. Para ganar 5,000 Super Pro. Oye, la bolsa de... 1500 Pro. Está buena. Está creciendo la bolsa. Está creciendo. Hay dinero. Ok. Así que eso es en Bradenton Motorsport Park. Necesito un import aquí. ¿Y qué viene después? Pro Mod. Necesito un unión. Los Pro Mod. Los Pro Mod en Bradenton. Enero 24. Si te gustan los promos, dale para allá. Que ese es el evento importante de ellos. Los ocho cilindros. Que es el evento. A todos esos fiebros del ocho cilindros. Así es que tenemos bastantes cositas que están pasando en el área. También tenemos... ¿Qué más tenemos, Bombi? ¿Qué tú me indicas? Oh, Impulse Face Off. Vamos a hablar un poquito de Impulse Face Off porque esto es un evento que lo tenemos por muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí, lleva años. Lleva muchísimos años. Sí. Tenemos uno en febrero 23 en Palm Beach. Palm Beach. Y luego nos mudamos rapidito en febrero 8 para Gainesville, Florida. Así es que... Oye, eso está, pero es del 2020. Significa eso. Oh, otra cosa. Estamos hablando de eso, que cuando apuntan la fecha y ponen 20, cualquier persona al último me puede poner 2018 porque ya está 2-0. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la indicación de Bombi es que si usted escribe o que febrero 23... 20. Ponga 20-20. Ajá. No lo dejen 20. Igual que mi visión. Sí, pero no, porque las cosas cambian y dicen, no, yo tengo pruebas aquí. Hablando de 20. 20. Hablando de 20. Y el chiste. Vamos a enviarle un saludito a Alejandro. Alejandro, contigo. Oye, Ale, sí, todos los días de 10 a 2 de la tarde. Ese chico está más claro que el 2020. Eso va a ser. Por aquí, por la 99.5 donde vive la salsa. No te pierdas ese show. Y además, no te puedes perder Casas y Casos con Pati Pérez. Todos los sábados de 10 y 30 a 11 de la mañana. Pati Pérez, tu realtor, ¿verdad? ¿Cómo es Casas y... Casas y Casos. Oh, ok. Casas y problemas. Ay, ya. Casas y Casos. Casas y Casos. Ese que... Bueno. Bombi dice que yo le diga un chiste. No, tú tenías algo por ahí. Ya lo vi. Mira, Edwin Demencia dice, warning. I keep it pronto, pronto, pronto. Warning, warning. Está como Star Trek. ¿Quién era que decía warning, warning, warning? Él lleva trabajando con su máquina. Tito también, el taxi también. No es fácil y se tarda. Y este, pero para adelante. Ya pronto estarán por ahí los tres en la pista. Exactamente. A ver lo que pasa. Yo quiero ver eso porque se tienen ganas. Sí, no, no. Eso se tienen ganas. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a ver ahora TopCom Drag. Este es otro eventito que sucede en enero 15. Los portones abren a las 5 de la tarde. Es un test and tune. Solamente para slick or drag radiales. Creo que eso es un miércoles. No sé, pero es el día 15. Es el día 15. Yo creo que sí. Miércoles, sí. Nada, es un miércoles. Están hablando. Mira, me quedo. Están corriendo los miércoles. Tito dice, gracias, los quiero mucho. Y me quedo corto. Ese es un slug. Y después él dice, si me quedo corto, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Saludos a Tito y su esposa. ¿Quién teó eso? Malvado. Ella está enfermita. Espero que esté mejor ya la esposa Tito. Estaba enfermita. ¿Ah, sí? Llegó de la isla y estaba enfermita. Saludos a ellos y bendiciones. Ay, Tito. Mira, Scary Fast Friday. Ok, este es otro evento que este es en Pan Beach, Bombay. Es en enero 17. Viernes. Ay, mamá, para allá nos vamos. Y después de eso, inmediatamente al otro día. Al otro día que tenemos. Money on the line. Money on the line tree. Money on the line tree. Ok. Esto me recuerda a un evento que nosotros hicimos que se decía Run for the Money. Run for the Money. Ay, qué buen evento. This is Money on the Line tree. Ahí se va a apostar duro. Oh, yeah. It's going to be good. ¿Tú te crees que apuestes mucho, Chavo? No. No, casi nada. ¿No? ¿Cómo cuánto? Allí no apuestas. Mucho dinero. Dios mío, ¿se puede hablar de eso? Bueno, dinero es dinero. Claro que sí. Dinero es dinero. Bueno, es que yo estoy en mi derecho de apostar lo que yo quiera. Hay gente que dan 5 mil, 10 mil dólares, 20 mil, 30 mil. ¿Sabes lo que es eso que tú pierdas? Y ya que estamos hablando de eventos, el más importante, no se nos puede olvidar. Bueno, claro que sí. El World Cup Final. ¿Qué eso sucede? ¿Cuándo, Luis Felipe? ¿Qué días son esos? El World Cup Final. Vamos a verlo. Noviembre 4 al 8 del 2020. Y va a estar todo lo que se acabó. Así es que vamos. Vamos a estar ready para el World Cup Final. Allí nuestro amiguito, ¿verdad? Jason Miller. Jason Miller. ¿Qué tal, Jason? Tirando las puertas por las ventanas. Como siempre, este año no podemos perdernos. Ese gran... Sí, te cuento algo, Mada, no me creo. Ayer... ¿Te quedas corto? No, no. Ayer estuve hablando con una persona y me dice, Bombi, si vas para Maryland, te empresto el auto para que lo manejes. Y yo le dije, pero ¿por qué? Me dice, no, no, porque yo tengo dos autos y yo llevo este para mí y este tú lo puedes usar. Y yo, no, pues deja ver lo que pasa. Pasa que para allá hace un frío, que olvídate. Ah, bueno, pues vamos. Vamos, nos apuntamos, nos apuntamos. El auto está, me dijo, tiene todo, everything ready. ¿De acuerdo? Sí, como 10 segundos de auto. No hay problema. ¿Qué? Es una 9-something car. Ok. Algo es algo. Let me tell you. Y eso no tiene que ver con los cajos malos. No, pero ahorita venimos con los cajos malos. Mira, Edwin Cintrón dice, Demencia dice, este año vengo a espantar dragones. Un saludito para él. Mira, viene mucho. Dime algo, Tito. Pero Tito no se oye. Tito no se oye. Viene a espantar el dragón. Tito puso el mensaje. No, otra cosa. El taxi también. No, el Tito dice que si se queda corto para que lo quiere. Pero taxi también está ahí en la línea. Sí, pasa que el taxi no habla mucho. Está relax porque los números arman por sí solos. El hijo viene a correr. Sí, no, ellos vienen. No sé si han conseguido la capota. Le puse mensaje. Si se tira. Espero que hayan conseguido la capota para seguir el proyecto. Bueno, Bambi, te voy a decir que hay muchísimos autos, nuestros autos del patio. Así es que fíjate que estuve viendo también los chicos de Tampa. Tampa, el hijo de nuestro Indio Racing. Sí, sí, sí. El Indio Racing. Muchos autos que están en fila para cuando empiece la temporada, que todavía todo está como tranquilito. Está cambiando. Todavía no ha comenzado nada. Muchos cambios. Comience. Vienen muchos cambios. Nuevas computadoras. Nuevas. Nuevas. Casi todo. Con calería. Todo cambia. Todo cambia. Veremos a ver qué está pasando por ahí. Bueno, señores, vamos a un corte comercial. Vamos a técnicos. ¿Estamos ready para los cortes comerciales? Estamos ready. Yo estoy ready. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. No lo quites. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos anti-freeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Ninca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts. ¿Dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Trae tu inspiración en el reimagined Monster 3 Hatchback. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanática. Aquí continuamos con Revoluciones por Minuto. Oye, y en este segmento, recuerda que es auspiciado por Alspisa, la auténtica pizza al estilo New York, ubicados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Oye, puedes hacer tu orden por teléfono llamando al 407-935-0063. También es Street Legal, el producto de limpieza único en su clase que te deja las gomas brillositas. Llama a Orlando al 407-230-0149. Rainbow Grooming. Siempre al cuidado de tu mascota, llegan hasta tu casa. Llámalos hoy, 407-956-7466. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Llámala ya, haz tu cita, 407-275-6494. Mari González, especialista en uñas acrílicas, al relieve y mucho más. Llámala, 407-467-1249. Y un saludito especial para todas las chicas del team de Gloria's Hair Salon. Maggi, Mari, Lina, Katia. Se me quedaron las otras dos, ¿no? La alta, la alta, la alta. No, sí, Maggi. Maggi. Tú sabes que Maggi se llama Magda. Oh, ok. Tiene mi mismo nombre, Maggi. La señora alta. Katia, Mari, Lina. Sí, sí. Y ahí se me quedaron, pero la próxima semana le digo las otras tres. Ok, así es que... It's getting bigger now, right? They have another store next door, right? Prontito, expansión de Gloria's Hair Salon. Sí. Tenemos eso y mucho más. Prontito ya tenemos nuevas noticias. Oye, auspiciadores, si quieres anunciarte en Revoluciones por Minuto, tenemos precios que se ajustan a tu presupuesto. Llámanos hoy al 407-694-2654. Si no lo anuncia, no lo vende. Es correcto. Así que anúnciate aquí en Revoluciones por Minuto y a través de Viva, donde vive la salsa, la 99.5. Y recuerda también que... No, bombi, no era para quitarlo. No, bombi, eso pertenecía acá. ¿Eso? Ajá. Me lo jancaste. Qué malo. Oye, tu revista, súper compacto. La única revista. Para el Fiebrú. Racing para el Fiebrú. Si quieres, comunícate con el 787-223-0496. Llámalos, anúnciate en la única revista de calidad para el Fiebrú. Si quieres anunciar tu negocio, lo que sea, aquí, súper compacto. No, yo le enseñó... Nosotros lo anunciamos ahí también, así que... Sí, está la parte de ahí. Así que estamos ahí. No, mátame, vienen con la revista y todo el mundo, y la mía, y la mía. Bueno, eh... Yo le dije, mira, ahí está el número de teléfono. Mira, para la semana que viene va a buscar la lista de dónde pueden comprar los magazines en la Florida. Eh, bueno... No sé. Es distribución directamente desde Puerto Rico, creo yo. Pero a nuestro amigo Dorta le vamos a enviar un email para... Porque yo he recibido mucha gente que quieren comprar la revista. Pero no saben... Aquí le estamos siempre anunciando el súper compacto, la única revista. O a un speech shop. Exactamente. Aquí con un speech shop, la recogen un speech shop por aquí. Recuerda, para más información, 787-399-3234 y 787-223-0496. Ok, bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día. Y me indican que nuestro Demencia está en línea. Demencia, ¿cuánto falta? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? Aquí, ya tú sabes, en la briega diaria, ¿cómo se dice? Saluditos, saluditos en un nuevo año, ¿verdad? Para ti, Nidia, toda tu familia que siempre están ahí en sintonía. Aquí estamos en pie de lucha y bregando con todo a la misma vez como siempre. Qué bueno, qué bueno. Demencia que ha estado con nosotros durante muchos años, Bombi. No, me dicen que Demencia tiene un proyecto nuevo. Yo creo que el Estale no va... Bueno, aquí, una persona... Mira, Nidia dice, Demencia viene virado con máquina este año. ¡Wow! Se lo merecen, se lo merecen. Se lo merecen, casi. Con la misma máquina, pero virado. No, 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 Demencia siempre es un... Siempre está luchando. He's ready, he's ready. Un buen corredor. Y queremos verte en acción este año 2020, Demencia. Así es que... Estoy de seguro, vamos a estarle faltando dragones a toque edad. Tito, taxi, ¿dónde estamos? Ya, ¿dónde estará el taxi? ¿dónde estará Tito? Tito, Tito, saludos a ellos también. El dolor de cabeza, de muchos. A Tito y a Taxi lo puedes encontrar en las páginas amarillas. Ándale. No, veremos, veremos, a ver. That's going to be a good race. Yeah. Estos son mis panas, pero lo siento por ellos. Ellos no van a tener para mí nada. Son muchos. ¡Ay, qué modesto! Lo bonito es que ellos lo saben. Te van a... Ay, Dios mío. Demencia, el auto tuyo es turbo, ¿verdad? La tarde es turbo, ¿no? Sí. Ahora va a ser yoyística. ¡Óndale! ¡Ay! Va a tener un yoyito chiquito ahí. Ah, ok. Para que me hagan mucho cuidado. Yeah. Oye, Demencia, nos quedan tres minutitos. Cuéntame rapidito, ¿cuáles son tus nuevas resoluciones para el año 2020? Bueno, la resolución para el año 2020 es buscar nuevos horizontes. Nosotros, pues, como familia, pues, tratar de estar más unidos, estar con nuestros amigos y familiares más continuamente. Ok. Y ayudar a los que se les puede ayudar también, porque hay muchas personas, ahora mismo, mira, nuestra gente en Puerto Rico, bendito Dios, con todo este terremoto y todavía no para de temblar la tierra en Puerto Rico. Bueno, pues, Demencia. Yo les exhorto al autor que pueda, que pida sus cositas para allá, lo que sea, cualquier cosa insignificante es una ayuda para ellos, que ahora mismo ellos no tienen. Ajá. Eso es muy lamentable. Bueno, pues, Demencia, nos vemos entonces la próxima semana. Continuamos con esto, así que no dejes de llamar, ¿ok? Y, porque ya lo que falta... Nos vemos pronto en la nueva inauguración, pronto por ahí. Exactamente, sí, sí, hablamos de eso. Ajá, 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 ok, bueno. Saludos a ustedes, gracias. Allí puede ver la demencia, pero también allí para ahí se va a estar. Ok, bueno. Eso vale, gracias. Pues, muchísimas gracias, Demencia, por llamar. Ok, saludo para todos, buen día. Igual, amén. Bueno, señoras y señores, para la próxima semana tengo bomba. Vale. Tengo un chiste, tengo muchas cosas. El chiste, que ese chiste no se me puede olvidar. Y, pues, ¿qué tiene por ahí? Las nuevas resoluciones del nuevo año. No, no, silvete, con dos minutos. Ok, rapidito, bómito. Ah, tengo un saludito para Javier Lucimar, Wilmito, Chapita, Perlita, a Cheito Gómez, que pronto estamos en la pista corriendo, a Michael Malcriao, a El Jerry, a toda esa gente que me han preguntado de la condición mía, fuimos al médico, hicimos un par de procesos y estamos de pie. Mira, él va a estar. Mira, bombi, está la nueva resolución de bombi, es perder peso y comerse una manzana al día. Vale. Ah, tú viste. Alice, ¿cuál es la tuya? No, todavía no la tengo. No, ya, me marea, no hay resolución. Bueno, señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Muchísimas gracias. Bendiciones allá en Puerto Rico. A todos, que se cuiden. Y nos vemos en una pista cercana. Dios es grande. Buenos días, Hugo.